Bueno, estamos justamente en línea con el senador Víctor Simerman, él es senador nacional por la UCR, por la provincia del Chaco, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, senador Simerman? Muy buenas tardes. Romina Suaznávar lo saluda. Hola. ¿Senador? A ver si nos está escuchando. Hola. Hola, senador. ¿Qué tal? Buenas tardes. Romina Suaznávar lo saluda. ¿Cómo está? Bien. Bien, muy bien. ¿Nos escucha bien? Sí, te escucho perfectamente. Exactamente. Bárbaro. Perfecto. Bueno, senador, yo hacía una introducción, ¿no? Que lamentablemente, bueno, en el Senado de la Nación entraron a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes con la ley base, por momentos, en varias posiciones. Hay mucha controversia por varios temas. Queremos conocer su opinión al respecto, senador. Bueno, la verdad que tuvimos tres días muy intensos de trabajo en comisión. Yo vi una informativa con funcionarios del Poder Ejecutivo, su equipo técnico. Sí. La verdad que para mí la puedo calificar como altamente positiva. Ajá. Fundamentalmente porque, bueno, tuvimos la oportunidad durante tres días completos, el día de ayer no, pero el anterior, más de diez horas, y ayer, a pesar del paro y a pesar de todo, sí, estuvieron todos los funcionarios nacionales, los asesores, los empleados del Senado, los que nos dan la logística, que nunca salen de televisión, todos, para que nosotros estuviéramos desde las nueve y media y diez de la mañana hasta las cuatro de la tarde, agotando los temas, por lo menos en mi caso, yo tuve la oportunidad de preguntar ayer todas las dudas que tenía el desinterrogante. Así que a mí me parece que es altamente positiva. De esto se trata cuando uno quiere debatir y proponer, sobre todo por temas tan, pero tan trascendentes como los que están en la ley base y el capítulo fiscal. Y bueno, y después ahora, un cuarto intermedio, ¿por qué un cuarto intermedio? Porque así como vinieron especialistas del gobierno, bueno, los senadores quieren proponer que vengan especialistas que tienen que ver con otra mirada, y me parece que están bien. De eso se trata. Yo creo que nadie es dueño de la verdad, entonces hay que saber escuchar. Yo no voy a proponer a nadie porque, bueno, ya trabajamos mucho con diputados, yo trabajé mucho con diputados nacionales de la UCR. Bien. Que además hicieron un gran trabajo en diputados, un gran... y nosotros aportamos cosas, porque somos autores de leyes, como el... o de proyectos de leyes como de las reformas laborales, con los tributos, el sistema de... el cálculo previsional, y bueno, yo te podría dar un sinnúmero de proyectos que tenemos presentados en el Senado. Y que, bueno, creo que todo sirve, entonces el lunes vamos a escuchar a equipos que van a ir, o profesionales propuestos por Unión por la Patria. Y después de eso, el miércoles tenemos previsto la visita al jefe de gabinete, que obviamente invitó al oficialismo. Sí. Así que, bueno, creo que son semanas y días muy trascendentes para el Congreso Nacional. Seguro, seguro, senador. ¿Cuál es su mirada con respecto a lo que pasó justamente con el bloque entero, ¿no?, de Unión por la Patria, que ayer, paro general, ellos no fueron al recinto, con un tema también importante, que la sociedad también estaba esperando que se vote, pero se adhirieron al paro. ¿Cuál es su mirada, senador? Bueno, yo soy muy respetuoso de la voluntad y de la decisión de cada uno de los senadores. Quiero empezar por ahí, digamos. Sí. Ahora, usted me pregunta y yo digo, bueno, uno tiene que priorizar. Bueno, ellos priorizaron. Claro. Y usted, digo, ¿está de acuerdo con esa mirada, digo, de no ir al recinto? No, yo si hubiese estado en su lugar, yo hubiese estado en el recinto. Claro. Pero no estoy en su lugar. Y entonces, bueno, cada uno sabe cómo quiere desempeñarse y cuál es el grado de compromiso que tiene con determinadas cosas. Evidentemente, para ellos era más importante ir al paro. Claro. Y no tratarla, ¿no? Además de todo. Lamentablemente. ¿Cómo? Y no tratarla, digo, además de todo. Bueno, no lo sé. Y entonces, qué sé yo, era una oportunidad. Yo no me la quería perder. Como no me la voy a perder a la posibilidad de escuchar a lo que ellos propongan. Porque a lo mejor tienen razón. No creo, pero a lo mejor tienen razón. Entonces, yo soy respetuoso. Porque de eso se trata. Porque, bueno, en el Senado de la Nación hay senadores de distintas provincias, senadores de distintos partidos políticos. Hay gente muy preparada y muy capaz. Muy preparada y muy capaz. Con experiencia. Pero, bueno, después hay que tomar decisiones y hay que tener actitud y saber hacia dónde uno va. Bueno, ellos ya decidieron. Y, por lo menos, ayer decidieron no estar ahí. Por eso ya les sacó que, a pesar del paro y a pesar de que no se podía llegar, tuvieron todos los empleados, todos los empleados de planta, que muchas veces se denigran los empleados del Congreso de la Nación, a los asesores, horas y horas y horas en espera. Yo el lunes cuando fui, estuve hasta las 12 de la noche de ese día con el empleado del planta de la oficina desde la mañana, tratando de leer, esto que había ingresado de los dos proyectos de ley, y no pudimos terminar. Bueno, qué sé yo, habrá otro que puede leer más rápido, a lo mejor. Claro. Senador, quería centrarme en el capítulo de blanqueo, ¿no? De la reforma fiscal, donde, bueno, justamente la senadora Tagliaferri dijo triste, lamentable, preocupante, es lo que ella expresó, referida justamente al capítulo de blanqueo, y permite que los hermanos de los funcionarios blanqueen, esto es grave, dijo Lustó, ¿no? Digo, también pertenecen a la UCR. ¿Qué es lo que usted está viendo con respecto a esto, no? Porque, digo, Martín Lustó es alguien más que importante dentro del partido, al que usted también integra. A ver, a ver, cuando uno plantea un blanqueo, evidentemente, digamos, cualquier blanqueo, este, el anterior, el otro, el otro, digamos, es una excepción. Sí. Porque una excepción la regla, porque lo normal es que la gente pague normalmente su tributo, y a partir de ahí que cada uno vaya y pague lo que corresponde, y bueno, y que cumpla con sus obligaciones fiscales. A partir de plantear un blanqueo, ya hay una normalidad. Sí. Porque además, si lo haces recurrentemente, es muy probable que la gente diga, no, ¿para qué voy a ir a pagar si después me van a sacar un blanqueo? ¿Comparte eso? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, claro, no, es como controversial, ¿no? Sí. Bueno, a partir de eso, que además lo hicieron todos los gobiernos anteriores, porque llegaba el momento, ¿por qué se hace? Porque necesitan recursos, y porque hay gente que, si no lo busca la DGI, no va a pagar los impuestos. Esto también existe, de eso también tenemos que hablar, no todo el mundo está dispuesto a cumplir con sus compromisos tributarios. Entonces, bueno, a partir de ahí, ya están las miradas, los criterios, decir por qué este sí, por qué este no, por qué aquel sí, por el que no. Y obviamente, lo que para mí, lo que yo planteé en forma complementaria, lo que plantearon los distintos senadores, para no repetir lo mismo. Sí. Dije, por ejemplo, le planteé al secretario de Hacienda, cómo iban a controlar para que cumplan la normativa de la Gafi, que hace poco tiempo sancionamos la creación de la URI, en base a la normativa internacional, para el tema del blanqueo y el tema de la trama, que es una preocupación de los organismos internacionales y del mundo, con el tema de los criptomonedas. Sí, es verdad. Bueno, pues yo tengo interrogantes, porque entiendo, no soy un especialista en criptomonedas, pero entiendo de que es un mercado que no está regulado. Entonces, bueno, si esa reglamentación o esa normativa preveía y tomaba en cuenta todas las y las prevenciones que había que tener para que, obviamente, vía este mecanismo, no se pueda blanquear origen de fondos que tienen origen dudoso. Exacto, exacto. Bueno, me contestaron, me dijeron que esa norma preveía, que estaba en base a la UIF y en base a lo que se dice en las organizaciones internacionales. A mí me parece que hubiera existido alguna otra cosa más. Ahí ya entramos en el marco de las interpretaciones. Bueno, esa es la oportunidad, entre tantos otros temas, que durante tres días y la semana que viene, y después cuando se reúne la comisión con los senadores para intercambiar opiniones. Claro, sí, sí, que todavía falta. Le pregunto, senador, ¿usted cree que por lo menos llegan con el tratamiento al famoso 25 de mayo, este pacto de mayo? Ay, no lo sé. Eso no sabría, porque además los tiempos de la convocatoria, los plazos no los manejo yo, los maneja el oficialismo. Si a mí me convocan a trabajar 10, 12, 15 horas por día, yo no tengo ningún problema. Yo el lunes estoy de vuelta en Buenos Aires. Claro. Y fui este lunes y volví hace un ratito, llegué al chaco, le dije que me iba a ir acá en mi casa, cuando usted me estaba hablando. Claro, justo no lo dejamos ni llegar. Mañana me voy al campo y tenemos que vacunar correctos, así que estoy hablando con los muchachos para llevar al vacunador, y la moto sierra, y la NASA. Y la vida sigue, ¿no? Claro, sus ocupaciones, por supuesto. Y la vida sigue, yo vengo de una familia del campo, y siempre hice eso, y obviamente sigo haciéndolo, con mucho gusto, pero yo el lunes a primera hora agarro el avión y estoy de vuelta en Buenos Aires. Bien, bien, como debe ser. Senador, ha sido muy amable por esta comunicación. Por favor. Muchísimas gracias. Es un gusto y acá estamos, a disposición. Gran abrazo, buen fin de semana. Igualmente para usted, hasta luego, buen fin de semana. Hablamos con el senador Víctor Zimmerman, senador nacional de la UCR, por la provincia de Chaco. Ley bases entonces y paquete fiscal, cuarto intermedio, hasta el día lunes, van a tratar lunes, martes, miércoles. Vamos a ver si realmente se aprueba. Y si no, esto vuelve con algunas modificaciones a diputados. Y ahí tienen mayoría. Vamos a ver qué pasa.